Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras Son tus labios dulces como un mar de leche y miel canela y cielo y en tus ojos al amanecer parece arder mi piel de fuego No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba cuando vuelva cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero que la beba no el aten porque la beba no me pide sino me pide que la beba cuando vuelva llluya Lentos amando, seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente, pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda, sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré, como besa esta mujer. Antes de decir te quiero De decir te quiero Ay, de decir te quiero